¿Qué pasa aventureros? No, 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 ese es Vicky Canine ¡Buena, buena! ¡Viciados! En el video de hoy les voy a contar qué es lo que llevo en todas mis alforcas ¡Veamos! Bueno, esto es una visión general de todo lo que llevo en las alforjas en este salón hay eco así que ahora vamos a pasar a describir cada sección ¡Vamos allá! Bueno, hace mucho tiempo que quería hacer este video me gusta mover el dedo así y hoy les voy a describir todo todo, pero todo ¿Qué es esto? Llamados pulpos o elásticos con gancho que sirven para estivar la carga también acompañado del amigo El Mosquetón muy práctico al momento de llevar cosas o de colgar cosas en la bicicleta o en alguno gancho Carpa Cuatro estaciones Toite Atlas II donada por un fan de viciados ¡Muchas gracias! El superplástico para poner bajo la carpa que impide el acceso de la humedad y también si está lloviendo mucho y el impermeable de la carpa no se lo banca podemos usarlo arriba ¡Colcha! que es una imitación de la Therma Res pero esta es china se estira y ya te queda como colchón y esta parte como tipo caja de huevo que le llaman es muy práctica para dormir saco de dormir doite para temperaturas extremas este es un summit muy bueno set de cocina utensilios la cocina esta es la cocina que luego se pone en este gaputano que son descartables un plato de plástico la olla y la tapa que a su vez sirve como sartén la alforja la alforja de cocina que hay un video de esto en el canal por aquí voy a dejar el enlace para que lo vean completito y una de las alforjas traseras set de iluminación luz frontal de cabeza sería y esta luz que es la que uso dentro de la carpa y también para iluminarme cuando se me hace en la noche la ruta un cuchillo muy bueno que es un opinel también hay un video de esto en el canal pueden buscarlo lo voy a dejar por aquí y mosquetones acompañados siempre de mosquetones este es un set de pegamentos yo recomiendo siempre andar con un pegamento es muy práctico yo me compré este en Chile poxipol que son dos partes que se unen y se hace una masa y pega bastante firme una libreta sigamos por acá estas bolsas son bolsas de género donde almaceno la ropa que tengo la distribuyo en ropa sucia en ropa limpia por ejemplo esta lleva remeras esta lleva ropa interior y esta lleva ropa sucia si no me equivoco bien hidratación una caramallola que me regalaron en la toma gracias Gastón un termo de medio litro y una cantimplora que me regalaron hace poco en Lucio de Mancilla la otra alforja faltan cosas todavía faltan cosas me cansé segunda fila set de electrónica un panel solar diseñado por mi también hay un video en el canal lo dejo acá arriba un armé de pecho para la cámara de acción que estoy grabando ahora una batería externa chiquita debe ser como de 1500 miliamperios una ficha un teclado inalámbrico porque mi teclado como ustedes saben no hay teclado bueno la computadora y la creación donde se hace vicio de batería un trípode que me regaló también un seguidor de la serie en Córdoba gracias documentación importante documentación tener fotocopias de la cédula de identidad el pasaporte todo lo que pudiese requerir la policía o la aduana algunos libros que aún no me termino de leer la cámara reflex donde hago las increíbles fotos que después convierto en postales que vendo así que cómprenme postales ayúdenme a seguir viajando por favor el parlante este parlante diría que está dentro de los top 5 de las mejores cosas que tengo en equipamiento que uso más en el viaje así que vamos a hacer una review de este sigamos este sería como el set de mecánica un neumático nuevo un chavo yank 26-210 todo terreno que me regalaron también en Santiago una chica que corría que se motivó con el proyecto y me lo regaló muchas gracias set de herramientas no vamos a abrirlo porque vamos a hacer un video especial de esto porque son muchas cosas un alicate una llave 15 el candado Kryptonite donde digamos aseguro la bicicleta cada vez que acampo un mapa de Argentina que me regaló mi amigo el NASA la higuera el chaleco reflectante que ahora último lo vengo usando bastante al principio no le daba bola ahora si que más casco que aportó LGM Bikes www.lgmbikes.cl recuerden un pulador de polar amarillo lo uso bastante para pedalear va bien un rompimiento que me regalaron en San Luis la Vanessa gracias Pane muy lindo porque cuando no hace tanto tanto frío va la remera y este ya está lentes que solamente queda de estuche ah no hay que dar un lente también pero el otro lente murió se rompió la única calza que tengo tenía dos tenía dos pero la segunda nunca lo sé que era una calza corta esta es una calza tres cuartos si se fijan así que la otra la regalé la regalé de un TV mis zapatos de trekking las zapatillas de trekking impermeables muy buenas se viene un video de esto también seguimos pantuflas que me hizo mi madre de lana geniales un calzoncillo largo polar un pantalón primera capa genial lo usé para para el cruce de montaña de cordillera una bufanda bastante grande que recuperé que me la hizo mi madre de lana por supuesto todo es de lana un traje de daño y un short como para tirar facho un gorro de chile y la única chaqueta que llevo que no es una chaqueta de marca ni nada pero es muy apañadora te quiero mucho el talco un dato claro el talco te mantiene muy seco durante las pedaleadas zapatillas de descanso zapatillas de lona vienen bien cuando quieren descansar los pies cuando están en algún lugar set como de limpieza hisopos de sobrante y esto es para mantener la ropa limpia es como un perfume calcetas llevo una, dos, tres, cuatro cinco calcetas ropa interior una dos tres cuatro más la que tengo puesta cinco remeras o poleras una dos tres cuatro cinco seis siete llevo algunas son así como de tela deportiva y otras de género las voy a ir cambiando a medida que vaya viajando bandanas o pañuelos dos pañuelos y una bandana toalla de microfibra genial se seca muy rápido es la toalla ideal para el viajero meceser o estuche de higiene cepillo de dientes máquina de afeitar corta uña pinza tijera de todo kit de botiquín remedios alcohol cosas así para primeros auxilios la otra alforja y ¿qué nos está faltando? al parecer nada bueno el engendro engendro te quiero mucho el engendro ahí desnudo y yo con esta pinta que no está incluida que es otro pullover una bolera drive fit de deportes un pantalón de buzo o de algodón que es el único que llevo las cross las cross ahí está las cross y eso sería eso sería todo lo que llevo en las alforjas al parecer es bastante yo cada vez estoy buscando la forma de que sea menos numeroso mi equipaje así que se va a ver con el tiempo si es primera vez que ves uno de mis videos por favor suscríbete en el botón rojo de acá abajo me haría muy feliz es verdad y si te gusta el cicloturismo y la bicicleta te va a gustar mucho el canal hay un montón de videos te invito a revisarlos todos si tienes alguna sugerencia de equipamiento o de cosas que se deberían llevar para un viaje largo que el mío es toda Sudamérica por favor déjale en la caja de comentarios así aprendemos todos nos vemos en el próximo video saludos pedales olvidaba la batería externa de 7800 mAh de la línea Tupic que puedes encontrar en lgmbikes.cl de la línea Tupic de la línea Tupic